El rito de Socafón de la Cruz En el domingo de Carnaval la salida es buena Para escuchar el canto del tigre sabadero Antonio Toñito Vázquez ¡Ey! ¡Ah! ¡Ejo! ¡Agua! ¡Agua! ¡Allo! ¡Ven! Haga lo que quiera guitarra que aquí no hay belleza pero hay melodía Ah no 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 ¡Oiga la mujer bonita! La guitarra es una dama Que tiene sirenado en caje Porque oculta en su lenguaje Las notas de un pentagrama Y todo aquel que la ama Le brinda su corazón Cuando le exprime el pezón Le va sacando por gotas Ese manantial de notas Que tiene en el diapasón ¡Agua! ¡Qué guitarra! ¡Qué guitarra, ya nena! ¡Agua! ¡Ay, mamita! ¡Ay, a la chorita bella! Yo no pierdo nada La que pierde es ella Le echará la culpa Con su mala estrella Dirá su papá, pobrecita mía Dirá su mamá, mala suerte que tiene Ellos no saben que la pobrecita Sin el camino que no le conviene Cuando se empieza a cantar Cuando se empieza a cantar Siempre se inicia en mesano Por lo fuave y lo liviano Y lo bello de tratar Allí se puede elogiar A la niña interiorana Y decirle en la ventana En verso lo que uno quiera Yo dejaré el día que muera De cantar la mejora ¡Ay! ¡Agua! ¡Qué bien, Quiro! ¡Qué bien, profesor! ¡Agua! Oye, el saludo para Alicia De parte de Quiro Usted no es el hombre de la armónica ¡Ah! ¡Ves ese es de la finca Lo más bonita! ¡Ah, qué bien! Si quiere un peón yo voy Pero donde no hay yegua No trabajo Oye, la guitarra buena En un pueblecito Del interior Que yo visité Encontré a una joven Y enseguida de ella Yo me enamoré La miré a los ojos Y le dije Amor, será para mí Porque eres la reina Eres tú la diosa Que me gusta a mí Tú tienes los ojos libres Eso es lo que me gusta a mí Pero al mirar tu cuerpecito Ay, yo me enamoré de ti ¡Ah! Guitarra que ríes y lloras Acompañando al cantor En la alegría Y el dolor Lo acoges Y lo enamoras Con tu sonar evaporas El silencio comprimido Y en tu cústico sonido De seis cuerdas afinadas Le derramas Seis cascadas Musical en el oído ¿Qué guitarra, profe? Roderico Profe Girón Agua 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 En el ojo, tío Que le roba el hombre ¿Cómo va a ser el abono mío entonces? Agua 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 Ay Ay, ay Agua Oiga 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 A la chonita Bella Agua Agua Aguita Cásate conmigo Que yo soy De la arñita Más En la esquina De mi rancho suspendida La bocona es mi vida Parte de mi inspiración Pues me brinda la ocasión Pa' ofrecerle a mi serrana En una copla galana Amor sincero y divino También se canta en gallinos La auténtica mejora ¡Ay! ¡Ah! ¡Agua! Los tenorios están poniendo A León de la Montaña a chupar ¡Ay! 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 ¡ Y tu único amor me gusta cuando tú me dices que yo soy tu dueño y tu único amor. Guitarra va hacia el sonido, guitarra va hacia el torrente, en mi canal auditivo, tu lenguaje sensitivo atrapó mi subconsciente. En tus notas más recientes has cautivado mi esfera, tienes el alma por fuera, dándole a aquel que te toma una infinidad de idiomas, colgando en la clavijera. ¡Agua! ¡Agua! ¡Ay! ¡Qué guitarra! ¡Qué guitarra profesor! ¡Agua! ¡Oderico Caterón! ¡Profesor José Quirón! ¡Agua! ¡Ay! ¡Agua! ¡Ay! Para las fincas bajos de lo más bonita. ¡Agua! ¡Ah! Yo siempre he dicho que el que no paga la entrada queda donde están los cubos con cerveza. ¡Agua! ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Ay! 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 Yo me voy con ella mañana en la madrugada. Guitarra mejoranera que llevas en tu almazón Por puertas un diamazón, quien decirte lo pudiera En ti vibra el alma entera en una copla galana Y en tus notas se desgrana el emblema y tradición De nuestra humilde región, de mi tierra interior ¡Ey! Profesor y profesor, qué bien Acá está el profesor Eddie Carter y el profesor Tollito Bacchus Y el profesor, eh, otro profesor Tú también eres profesor Profesor Peñalba ¡Ey! Quiero ir pa' castiver, pero que le ponga 100 más a Cholo Te fuiste muy bajito, pero está bien Sabe que yo soy el man que te llena la neje ¡Ey! Oja Porque yo soy el marido Y ahjúenme, ahjúenme Oh-húno-háñ Ay-ay-ay-ay-ay-ájá Uyga la guitarra buena Esto no lo se Likewise Un creator impulsó Todo aquel que tiene el don De entender tu mundo gris Obuliza tu matriz Obuliza una canción Vamos a repetir este pie Yo no soy de andar rementando Como hay gente que Deja de ver que muera cantar la mejora Todo aquel que tiene el don De entender tu mundo gris Adentro de tu matriz Obuliza una canción Tus últimas notas son Retazos de sentimiento Por eso en este momento Tú le das al que te toca Una vida, alma y boca Teniendo un solo elemento ¡Ey! ¡Agua! ¡Qué guitarra! ¡Qué guitarra, llanera! ¡Agua! ¡Agua! Lo que pasa es que hoy el teléfono No da días para los mensajes ¡Agua! ¡Agua! ¡Ay, Dios! ¡Agua! 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 ¡Ay, Dios! ¡Agua! 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 Yo me voy con ella mañana en la madrugada Hay un socavo lleno de fuertes ejecuciones Como otros mentados son ¡Agua! 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 Como diestros trabadores Que amansan a los cantores Cantando la mejorada ¡Agua! ¡Loku! ¡He quedado pensando! ¿Cuál de los dos anda más profundo? ¡Cantando décima de mi patria! ¡Anda! ¡Doñito Vázquez! ¡Neddy Cárdenas! Profesor Románico Calderón ¡Entro! ¡José Quirós, muchachos! ¡José Quirós, muchachos! ¡Qué tal, damas y caballeros! ¡Les damos un aplauso a los muchachos! ¡Se lo tienen bien merecido! ¡En el domingo de Carnaval, don Dona Neida! ¡Acá en la mina!